Nos encontramos en la entrada principal de la calle Camino Engombe, del barrio de su mismo nombre, en el Café de Herrera. En este espacio, señoras y señores, los jóvenes de aquí, de esta comunidad, se han dado a la tarea de hacer una limpieza de esta entrada, que es la que representa al barrio Camino Engombe, del Café de Herrera. Como podrán ustedes ver, en este lado hay una gran cantidad de basura y de este lado, los muchachos están limpiando, cortando los desperdicios, las gramas, los ramos y limpiando esa cañada. Ahora los muchachos de aquí, de la comunidad, están solicitando el envío de un camión recolector de basura para eliminar toda la basura que se está produciendo en este momento. En un reportaje especial para Samantha Radio TV, Alan Vargas.